Sí, Gustavo, breve le dijimos al Intendente Pedro Pesati, vamos a verlo también a través de nuestra fanpage, ya estamos enfocándolo, bueno, vamos a saludarlo primero. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, escuchando nuevas obras para Viedma, el crecimiento de la capital provincial siempre es importante, en este caso nuevas familias que van a tener su hogar. Sí, por supuesto que es un hecho importante porque estamos hablando de familias que tienen situaciones muy particulares, muy especiales, por ejemplo casos de familias que tienen en su seno personas con discapacidades o con enfermedades muy singulares, digamos que ameritan una respuesta específica del Estado como lo que se ha articulado en este caso entre la municipalidad y la provincia específicamente con el Ministerio de Obras Públicas y el IPPB. Así que bueno, por supuesto contentos, mañana tenemos también dos licitaciones para pavimento en la calle Vinter y, perdón, en la calle Echeloni, sí, Vinter, bien dije. Así que son dos obras que totalizan una inversión más o menos de 35, 40 millones de pesos. ¿Cuántas cuadras recuerdas? Son más o menos que unas 10 cuadras entre las dos calles. Es para terminar lo que falta de pavimento en estas calles que son muy extensas, que tienen más de 3 kilómetros de recorrido de punta a punta en forma transversal a la ciudad y con esta obra lo que se va a hacer es terminar de pavimentar estas dos bacterias tan importantes. Así que mañana vamos a tener la apertura de los sobres de estas obras. Bueno, en esta semana donde se anunció en su discurso de apertura de sesiones algunas obras futuras que se piensa hacer en la capital provincial, cosas que llamaron la atención, como por ejemplo el lago artificial en el Parque Ferreira. Bueno, esa es una iniciativa que tenemos en conjunto con la Universidad de Río Negro y la carrera de Ciencias del Ambiente, para tener un ámbito que esté, digamos, consagrado a evocar lo que fue la Laguna de Juncal y que sea una suerte de espejo de agua, laboratorio también, que sirva para los fines de esta carrera que tiene la Universidad de Río Negro y que también tenga un fin desde el punto de vista de lo que puede significar como un nuevo atractivo que le vamos a sumar a la ciudad para actividades recreativas, sobre todo. También pensamos que sea una suerte de gran fuente natural con la posibilidad de que tengamos aguas transantes. Así que es un proyecto que estamos trabajando y que la idea nuestra, por supuesto, es poder hacerlo este año, si las cosas van bien como estamos pensando, ¿no? Pero bueno, sí es incorporarle a la ciudad un pequeño espejo de agua, porque tampoco estamos hablando de una cosa muy grande, pero sí que puede singularizar el sector, este sector de la ciudad y darle a Viedma, digamos, un nuevo hito que tiene que ver con su vinculación con el agua, con el río y demás, ¿no? Y asociado todo esto a una carrera que tiene que ver con la cuestión ambiental para que ese ámbito sirva también para el estudio de cuestiones que están vinculadas a esta carrera y que sirva también para las prácticas de los estudiantes y para la gente y los vecinos, que sea un lugar donde se puedan usar pequeñas embarcaciones para que los niños, sobre todo, puedan disfrutar de esas posibilidades. Así que, bueno, en eso estamos trabajando. ¿Se sabe dónde va a estar? A mí se me ocurre dónde está la gente todo este fin de semana viendo el espectáculo. No, el lugar, digamos, el predio que es para la fiesta, eso sí quedará como está. Todo el resto será lo que estará, digamos, ocupado por este lago artificial que estamos pensando, ¿no? Así que tendrá más o menos unas 2 hectáreas desde el punto de vista de cuánta superficie demanda, ¿no? Pero con formas irregulares. Así que, bueno, va a complementar lo que tenemos y le va a dar un toque, por supuesto, de singularidad. Va a ser una cuestión que lo va a singularizar al sitio. Estoy pensando mucho en el turismo, en el camping para Viedma, el lugar para Motorhomes en el Cóndor. Sí, estamos trabajando hace bastante con un sindicato de acá de Viedma que tiene una propiedad pegada al río y con ello estamos tratando de ver si podemos llevar adelante un camping para poder también, a partir de ese camping, también estimular al sector privado a que construya camping, ¿no? O sea, necesitamos muchos campings, no uno. Y necesitamos inversión privada también en esta materia, ¿no? Por ahí nosotros tenemos como una tradición de que el camping tiene que ser municipal. Los campings tienen que ser, digamos, fundamentalmente privados. Son servicios que los privados tienen que prestar a otros privados. En este caso lo que queremos es que el Estado tome la iniciativa como para contagiar después al sector privado a que haga esto, ¿no? Un camping es como un hotel. El Estado no hace hoteles, lo hacen los privados. Pero a veces el Estado ha tenido que hacer hoteles cuando esos hoteles no existían en algún lugar y era necesario para poner en marcha el desarrollo del lugar. Bariloche, los primeros 30 hoteles que tuvo Bariloche, creo que 36 exactamente, los construyó todos los parques nacionales. O sea, el Estado argentino. Después vinieron los privados atrás. Bueno, acá necesitamos tener un camping, bueno. ¿Dónde termina la costanera norte? No, no, no. Un poco más arriba. Un poco río arriba, un poco más allá. ¿Y en el Cóndor? En el Cóndor tenemos presentado ya un proyecto en el Ministerio de Turismo de Nación para hacer una parada de un sitio para que paren los motorhomes. Yo estuve con el Ministro Lamens el año pasado. Él se mostró muy comprometido con esa idea y nos anticipó su apoyo. Así que bueno, vamos a... Igualmente, independientemente de esta gestión que tenemos frente al Gobierno Nacional, nosotros vamos a seguir avanzando con los medios propios que tenemos para poder lograr eso, porque lo necesitamos. Necesitamos un lugar en donde los motorhomes cuando vienen tengan un lugar donde poder estacionarse y también para... volcar sus aguas servidas y demás, ¿no? Porque si no, lo hacen en cualquier parte. Así que bueno, es como algo muy necesario que necesitamos tener y... ¿No está en el lugar? Sí, sí, lo tenemos. ¿Lo tiene? Sí, sí. ¿Cuál es? No le podría precisar exactamente en el Cóndor, en el sitio aquí, ¿no? Pero es un lugar que ya tenemos identificado en el Cóndor para ese fin. Así que es un lugar amplio, digamos, que reúne todas las condiciones como para que podamos tener ese parador. Ojalá que, bueno, que podamos tener también el apoyo de Nación e incluso de provincia, porque, bueno, es una inversión importante que hay que hacer, pero que es muy importante hacerla porque cada vez son más las personas que se trasladan en este tipo de vehículos y para que esos vehículos vengan necesitamos tener esa infraestructura. Si no pasan de largo o están apenas un ratito y se van. Y tener un lugar que vean ellos que está bien acondicionado, que les brinda los buenos servicios que necesitan, puede significar que quien venía para pasar de largo se quede un día, dos o tres o más. Y de eso se trata, de lograr detener las personas que pasan por este lugar. Este año vamos a tener la construcción del portal de acceso a la provincia en un terreno que nosotros le damos a la provincia para ese fin. Y en ese portal, bueno, vamos a tener la posibilidad también de tener más interacción con las personas que vengan por la Ruta 3. Y, bueno, para eso tenemos que también ir dotando a la ciudad de más servicios. El turismo necesita no solamente de mucha naturaleza, de muchos paisajes, de muchos ríos, de mucho mar, de muchas playas, sino también y fundamentalmente de servicios. Si no hay servicios, no hay producto turístico. El producto turístico es la suma del atractivo y de los servicios. Y necesita difundirlo. Y dijo en un momento contratación de influencers para hacerlo. Bueno, por supuesto. Necesitamos que Viedma se conozca mucho. Por eso, hasta hace un tiempo se pensaba que no había que promocionar el sitio desproporcionadamente en relación a la capacidad de alojamiento que uno tenga. Hoy, los que, digamos, se dedican a estudiar esta cuestión sostienen lo contrario, al revés. Hay que tratar de que la gente venga al lugar aun cuando uno sabe que capaz va a venir y no va a encontrar para quedarse todo el tiempo que quisiera. Ahora, esa llegada de turistas es la que también después promueve la toma de decisiones de los privados para invertir. Entonces, si ven que hay turistas, invierten. Nadie invierte donde no hay turistas. Y para eso, nosotros necesitamos una fuerte promoción para que Viedma se constituya en una ciudad muy conocida, muy difundida, y a tal punto, bueno, que la necesidad es tan grande que hemos visto que apenas el 10% de los turistas que vienen a Viedma, al Cóndor, a sus playas, son turistas de la provincia. En Río Negro tenemos muy poca penetración desde el punto de vista de la promoción que históricamente se ha hecho. La mayoría de las personas que nos vienen a visitar vienen de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, de la capital federal. Necesitamos que quienes más cerquita de nosotros están, nuestros propios coprovincianos vengan. Tenemos que hacer mucha difusión, mucha promoción y necesitamos, como dije recién, muchos servicios. Por eso estamos llevando adelante en el Consejo Deliberante el proyecto Alta Viedma que busca también eso, tratar de reconvertir el concepto que históricamente hubo sobre la costanera en un área de servicios, de servicios gastronómicos, comerciales, de alojamiento, de servicios turísticos para poder dar ese impulso que la ciudad necesita. Es fundamental que le sumemos más servicios porque sabemos que tenemos atractivos que mucha gente quisiera disfrutar y conocer, pero para eso necesitamos servicios. Es el gran... La terminal también es una obra de infraestructura clave para esto. Vamos a tener más empresas trabajando en Viedma, vamos a tener la posibilidad de tener más frecuencias porque la terminal va a ser más grande, porque va a ser una terminal más ágil, más moderna, una terminal en donde los colectivos que vengan por la Ruta 3 van a poder entrar rápidamente por la Perón de Doble Vía y salir también rápidamente y no tardar cuatro horas como tardan ahora por todas las dificultades que puede tener el tránsito cuando la infraestructura no está preparada para eso, ¿no? Entonces, estamos preparando a la ciudad dentro de nuestras posibilidades que no son todas las que quisiéramos tener porque nunca estamos satisfechos, quisiéramos tener más posibilidades de hacer más cosas, pero haciendo todo lo que podemos para darle a Viedma, digamos, un rumbo, ¿no? Como dije el otro día en el Consejo Deliberante, uno cuando llega al gobierno puede optar por meramente gestionar la administración municipal, palabra que lo dice todo, ¿no? O gobernar, que es otra cosa. Gobernar también implica gestionar, pero gobernar implica fundamentalmente tener la voluntad y la decisión de sacar del puerto donde uno asume la conducción de ese barco, de este barco, que es en este caso la ciudad, para buscar un nuevo puerto. Y un nuevo puerto es la búsqueda de una nueva oportunidad. Esa es la gran tarea que tienen los gobiernos. Hay gobiernos, o puede haber gobiernos, muy, digamos, comprometidos solamente con la idea de la gestión, que pueden dejar la ciudad, el barco, entre comillas, en el mismo lugar donde lo encontraron. Porque gestionar para esa concepción es eso, dejar las cosas como están. Para nosotros, la concepción es otra, ¿no? Es la concepción del neoliberalismo que es esa, ¿no? Gobierno que gestiona. ¿Qué significa? Dejar todo como está, mantenerlo ahí donde está y listo. Nosotros nos atrevemos y nos atrevimos a salir a buscar en el mar un nuevo puerto para dejar a la ciudad un poco mejor que la que lo encontramos. Y eso es, me parece a mí, la principal característica que tiene nuestro trabajo en el municipio. Y nos animamos a hacerlo en momentos donde la tempestad que encontramos con la pandemia no indicaba por ahí volver al mismo puerto desde donde saliste y que ya está en el molde. No, vamos a seguir buscando un nuevo puerto, es decir, una nueva oportunidad. Y es eso lo que yo pretendo cuando termine mi mandato. Que Viedma no esté en el mismo puerto donde yo la encontré sino en un puerto un poquito mejor para poder seguir navegando el que me suceda buscando nuevos puertos y nuevas oportunidades. ¿No va por la reelección? Eso no lo sé. ¿Dijo quien me suceda? Bueno, ¿a quién me va a suceder algún día? Ah, primero que no... Hay dos cosas que me parece importante destacar. Yo no vine para inventar nada nuevo. Yo quiero ser considerado el intendente que le dio continuidad a las mejores cosas que se venían haciendo en mi alma. que buscó perfeccionarlas, que buscó actualizarlas, pero no quiero que nadie crea jamás que yo tengo la soberbia que a veces hunde en algunos ámbitos de creer que vengo a inventar la historia, que conmigo comienza todo de cero, que vengo a inventar todo, que todos los que estuvieron antes que yo fueron un desastre, que yo soy el mejor de todos. Creo que eso ha hecho tanto daño a la Argentina que no lo quiero tampoco para mi ciudad. Y también me aspiro a no estar 150 años como intendente. Tendré que estar el tiempo que haga falta. Después veremos, pero no me preocupa qué voy a hacer cuando termine mi mandato, si voy a seguir intendente de otra cosa. Sí me interesa que cuando termine mi mandato me recuerden como un intendente que trabajó responsablemente, que trabajó con mucha pasión por su ciudad, que no vino con la pretensión esta de creer que con él comienza todo de nuevo y que trabajó para, como dije recién, llevar la ciudad a un nuevo puerto para que después alguien continúe esa búsqueda de nuevas oportunidades. En eso consiste gobernar, buscar todo el tiempo nuevas oportunidades, nuevas oportunidades. Y es un desafío hermoso si lo interpretamos y lo consideramos así, en donde por supuesto lo que buscamos es que nuestra comunidad pueda en esa búsqueda permanente y constante ser cada día un poquito más feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, la palabra de Pedro Pesati aquí todavía en el CAMU, allí le habíamos pedido algunos minutos y nos extendimos un poquito más. gracias. Gracias.